A usted muchas gracias por estar con nosotros aquí en TN23, este nuevo y novedoso sistema de noticias único en Guatemala. Le tenemos información y le tenemos programas de contenido todos los días y todo el día. Uno de estos programas inicia ahora el rostro de la noticia. En media hora son analizados los temas más importantes para nosotros los guatemaltecos. En este caso, tema importante en cuanto a la protección a la niñez y adolescencia guatemalteca. Y es que durante los últimos meses y años se ha dado un incremento en el caso de violaciones, de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes. ¿Qué podemos saber sobre los números de estos casos lamentables? ¿Qué se está haciendo en Guatemala contra ello? Pues tenemos mucha información. A continuación nos acompaña en este estudio la licenciada Sandra López, quien es directora de Incidencia y Prevención de la Asociación El Refugio de la Niñez. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Buena tarde. Sí, lamentablemente, pues como usted muy bien lo decía, ¿verdad? La incidencia o el aumento que ha habido en el caso de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual. La verdad que es una situación preocupante, ¿verdad? Aún más cuando este fenómeno se da en el seno familiar, ¿verdad? Cuando debería de ser la familia quien protege, que cuida a los niños. Hemos visto también el aumento que se da por parte principalmente en las niñas. El Inasif hasta el mes de septiembre estaba reportando 4151 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, de exámenes médicos forenses que ellos han practicado. De esto, como sabemos, la mayoría son niñas y adolescentes. No queremos decir que no suceda también en niños. Aproximadamente de esos 4151 casos, 500 han sido niños, ¿verdad? Y han sido también adolescentes. Lo más doloroso, como le decía, cuando iniciamos, es que estos casos pasen, ¿verdad? En el sistema de protección de las niñas. Y aquí estamos hablando de padres, ¿verdad? Estamos hablando de padrastros, de abuelos, de tíos, de aquellas personas más cercanas a las niñas, a las adolescentes, quienes son las personas de su confianza, ¿verdad? Para ellas. Entonces, hemos visto el aumento que ha habido de estos casos y la verdad, la respuesta también, ¿verdad? Si bien es cierto que por parte del Estado sí se ha trabajado, ¿verdad? Para poder fortalecer algunas instancias en la atención de este fenómeno, como es el delito de violencia sexual, lamentablemente, ¿verdad? No llega a los lugares más recónditos donde sucede el problema. Porque un buen número de las niñas y adolescentes que son víctimas de esta situación provienen de aldeas lejanas, ¿verdad? Donde está ausente el Estado. ¿Y qué hacer con las niñas, verdad? ¿Qué hacer con las adolescentes o los niños? Tenemos que tener claro de que la violencia sexual es un fenómeno, es un delito que provoca serios daños en la vida de las niñas y las adolescentes, ¿verdad? En su proyecto de vida, en su desarrollo integral. Por eso es necesario tener un abordaje integral para las niñas. Toda niña adolescente que ha sido víctima de violencia sexual necesita, debe tener una atención terapéutica, ¿verdad? Para poder trabajar las secuelas que deja la violencia sexual. ¿Qué leyes, cuál es el marco legal y en qué niveles está este marco legal guatemalteco o internacional que aplican para nuestro país, licenciada? Sí, tenemos un marco, creo que un marco robusto en cuanto a legislación, ¿verdad? Y aquí empezamos por la Convención de los Derechos del Niño, que es como la sombría del paraguas, ¿verdad? Que protege a los niños, a las niñas, niños y adolescentes. Pero también la Ley de Protección Integral de las Niñas y Adolescencia, ¿verdad? Que no solamente ve el problema de la violencia sexual, sino que también aquí hay un mandato específico, ¿verdad? Para las instituciones que deben de atender también este fenómeno. Pero también está la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata, que acá, ¿verdad? Sí tipifica la violencia sexual como un delito. Y también el Código Penal, ¿verdad? Que también parte de esto. Usted indica que hay menos aplicabilidad en el interior del país, en aldeas lejanas. Pero, ¿qué está pasando en el casco central, en Guatemala, en la capital y sus municipios vecinos, por ejemplo? ¿Sí hay operativos aquí en contra de ello o sí se logran juicios? Sí, Bea. Lo que pasa también es que en el caso de la violencia sexual, Guatemala es uno también de los departamentos o la capital, ¿verdad? Donde más se registran casos de niñas y niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, así como otros departamentos. Creo de que me refería, ¿verdad? Cuando digo también la aplicabilidad de eso en los lugares también lejanos, donde no hay acceso. Por ejemplo, en el caso de una niña víctima de violencia sexual, ¿verdad? Los centros de salud quedan distantes también de donde viven las niñas. Aquí la aplicación también del kit de emergencia, ¿verdad? Que eso es necesario previo a las 72 horas. Y muchas veces las niñas tienen que caminar horas para poder llegar a los centros. Y a veces los centros de salud no cuentan con los kits de emergencia y tienen que remitirlas también a los hospitales, ¿verdad? Más cercanos que son la cabecera. Ahora, en cuanto a la aplicabilidad del marco de justicia, ¿verdad? Se conocen muchos casos, así como el Ministerio Público conoce muchos casos. Sin embargo, muchos se quedan sin resolver, ¿verdad? Y esto es lo que a la gente también, yo creo que le provoca frustración, ¿verdad? Cuando pueden dar a conocer un caso de violencia sexual, sabemos que esto también a cualquier familia es una situación dolorosa. Pero aparte dolorosa, muchas veces a la familia también le da vergüenza poder decir la situación que vive la niña. Y muchas confían también en el sistema de protección. Aquí hablamos del sistema jurídico, ¿verdad? Y a veces los casos se quedan impunes. Entonces, creo que también eso está relacionado porque la gente muchas veces tampoco no quiera denunciar porque no cree en el sistema, ¿verdad? Entonces, voy a hacer la denuncia y el agresor sigue libre, ¿verdad? Entonces, la gente prefiere muchas veces callar, pero es importante que sepan también que hay que denunciar. Pero principalmente también después de la denuncia que la niña o la adolescente puede recibir un tratamiento adecuado. Regresemos un poco hasta donde usted nos mencionó el kit de emergencia. ¿Nos puede explicar un poco más sobre en qué consiste, para qué sirve? Sí, el kit de emergencia, ¿verdad? Lo aplican y aquí es el mandato que tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, los centros de salud o los hospitales. Y esto principalmente se aplica, ¿verdad? Después de las 72 horas de que haya pasado el hecho. Y acá el kit sirve para las prevenciones del embarazo, para la prevención de las infecciones de transmisión sexual u otras infecciones que puedan provocar la violencia sexual. ¿Qué nos puede comentar respecto al sistema de justicia o la capacitación de las personas relacionadas con este sistema de justicia en cuanto al tema de niños, niñas y adolescentes? Sí, yo creo que han habido esfuerzos, ¿verdad? Por poder capacitar a los jueces y a las personas que elaboran dentro del sistema de justicia. Sin embargo, yo creo que aquí también es cuestión de, más allá de la voluntad, de responsabilidad, de poder aplicar también los instrumentos jurídicos que existen, ¿verdad? Y esto está también muy relacionado, que es triste y lamentable que muchas veces las personas que elaboran dentro del sector justicia u otras organizaciones del sistema de protección jurídico y social, ¿verdad? Y que las personas aún todavía a estas alturas puedan pensar que la niña es la que ha tenido la culpa del hecho, ¿verdad? Porque como viste, porque la niña era la que buscaba al papá, porque como ya le pasó una vez y vuelve a suceder. Entonces, creo que también tenemos que trabajar con ellos, ¿verdad? Esa parte y que todo, yo creo que la sociedad en general debemos de saber que estas prácticas sociales tan arraigadas que tenemos en la sociedad, en las comunidades, ¿verdad? Son prácticas patriarcales, machistas, donde conciben a la niña, ¿verdad? O a las adolescentes o a los niños como cosas, como objetos, como objetos sexuales y no como sujetos de derecho que son las niñas. ¿Qué nos puede comentar respecto al rango de edad de estas niñas y adolescentes que son, pues, violentadas? Sí, vea, en su mayoría las niñas, ¿verdad? Son mayor de 11 años. Sin embargo, no podemos decir de que no hayan menos. El problema de la violencia sexual cada día se da en niñas menos de esa edad. Hemos tenido casos, ¿verdad? De niñas muy pequeñas, dos, tres años o año y medio. Y cada día los casos es con mazaña, ¿verdad? Que es el ataque contra las niñas. Y muchas veces las niñas que han sido víctimas, niñas pequeñitas, ¿verdad? También les han provocado infecciones de transmisión sexual u otros daños también físicos severos que tienen que llevarlos para toda la vida. Aparte de estos daños físicos, también los daños psicológicos al no ser tratadas estas niñas convenientemente, ¿cómo marca la vida de estas niñas y adolescentes esta violencia? Sí, miren, la violencia sexual, ¿verdad? Es una situación que daña, daña severamente, ¿verdad? A la niña. Y aquí podemos ver daños emocionales, daños psicológicos, pero muchas veces hasta daños psiquiátricos, ¿verdad? Hemos tenido nosotros en la Asociación del Refugio de la Niñez, niñas, ¿verdad? Que han tenido que ser intervenidas también por psiquiatras, no solamente por psicólogos, sino también por estos profesionales. Y también aunado a eso han tenido que ser medicadas. Cuando la violencia sexual provoca serios problemas de depresión, ¿verdad? Problemas de ansiedad y problemas de sueño. Inclusive aquí también intentos suicidas y algunas de ellas, no con nosotros, pero casos que hemos sabido externos que se suicidan, ¿verdad? Porque no han sido o no han tenido un abordaje adecuado o no han tenido la oportunidad de recibir la atención. Y entonces acá un llamado, ¿verdad? Creo que es importante que las niñas que han sido víctimas de esta situación o de otro tipo de violencias puedan ser tratadas por profesionales especializados para ayudarles, ¿verdad? A manejar de mejor manera el problema y el dolor que esto provoca. En la práctica entonces en Guatemala, ¿en la mayoría de estos casos sí las niñas tienen un tratamiento post o se quedan, la mayoría sin tratamiento, licenciada? Las que cuentan con suerte tienen tratamiento, la mayoría no. Muchas de ellas, aunque posiblemente en los hospitales públicos, ¿verdad? En cabecera o algunos centros de salud se cuenten con psicólogos, muchas de ellas también viven en pobreza o pobreza extrema y no cuentan con el recurso económico para poderse movilizar de un lugar a otro. O las aldeas quedan totalmente lejanas, ¿verdad? De lugar. Entonces prefieren en muchas oportunidades no asistir a los tratamientos por esta situación. Y lo otro también el desconocimiento, ¿verdad? Que se tiene que muchas veces los problemas que las niñas están padeciendo es como consecuencia, ¿verdad? De esta situación. Pero hay un total desconocimiento también de la importancia de que las niñas puedan recibir una atención terapéutica adecuada. Gracias, licenciada. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos de inmediato. Entonces estamos tratando este tema preocupante, pero que hay que sacarlo a los públicos. Este incremento en el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Ahora volvemos. De martes a sábado usted se informa del acontecer deportivo nacional e internacional. Controversia, opiniones, análisis y mucho más. En Área Grande. A ti pareciera que la pelota flota, ¿verdad? Pero qué malo. Pero... Ah, no. Incluso aquí hasta se chocan los dos. Área Grande. De martes a sábado a las 5 de la mañana, solo por TN23. Todo Noticias, 24 horas. Shantú. De la fábrica a su casa. Cortinas finas en telas importadas a precios especiales. Elegancia, variedad y estilos. Shantú. Experiencia, calidad y garantía. Shantú. Boulevard Proceres, 1041, 1 a 10. Teléfonos, 2385-3803 y 5206-1107. Aceptamos tarjetas de crédito y visa cuotas. Esta semana en Alba Cinema, te presentamos. Alba Cinema, tu mejor opción en cine. TN23 es el primer canal noticioso 24 horas al día en Guatemala. Porque cuando la información se produce, TN23 se la comunica. El equipo de periodistas de TN23 trasladando las noticias del momento que usted debe saber. Y ampliando la información para una mayor cobertura noticiosa. Pregunte a su operador del cable local en qué número tiene a TN23. TN23, TN23, todo noticias 24 horas. Gracias por continuar con nosotros en el rostro de la noticia aquí en TN23. TN23, como siempre, llevándole la mejor programación. Ya lo sabe, Canal 23 UHFP. Estamos hablando en este programa sobre un incremento en el abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Tema preocupante el de hoy, pero por ahí hay algunas luces de prevención, que es lo más importante. Pero en este caso continuamos con la licenciada Sandra López, directora de Incidencia y Prevención de la Asociación El Refugio de la Niñez. Algo de lo más impactante, de lo cual usted ya nos hablaba en la primera parte, es de que muchas veces el abusador está en el seno familiar. El padre o el padrastro. ¿Cómo es esta situación, licenciada? Sí, lo que les mencionaba, verdad, que no son personas desconocidas. Muchas veces se cree, verdad, que los abusadores, los perpetradores son personas ajenas a la familia. Y lo triste y lo lamentable es que viven con las niñas. Y en este sentido hay un buen número, de verdad, de padres que son los victimarios, padrastros que también tenemos, los abuelos, como decía, los tíos, los hermanos. O sea, no debemos de pensar, verdad, que estas personas están fuera del hogar, están dentro. Y por eso es importante también cómo poder proteger, verdad, y cómo poder prevenir también estas situaciones de violencia. Y acá creo que lo importante también, y hay una gran responsabilidad por parte del Estado, principalmente por el Ministerio de Educación, cómo poder educar, cómo poder formar, verdad, cómo poder orientar a las niñas también en las escuelas. Porque nosotros consideramos que si una niña conoce sus derechos, si una niña conoce sobre educación sexual integral, verdad, es una niña que posiblemente no va a ser víctima, verdad. El problema es que las niñas carecen de esta información. El problema es que las niñas también no conocen sus derechos, verdad. Entonces, muchas veces consideran que lo que está sucediendo en el seno de la familia es algo normal, es algo que le pasa a todas las niñas, porque lo que sucede es que los agresores, verdad, les hacen creer que las cosas, aquí está lo del engaño, lo del chantaje que sucede con estas niñas, les hacen creer, verdad, que le pasa a todas las niñas, que es algo normal. Y por lo tanto, lo que les están haciendo, verdad, no es que les provoque daño, se les hace que las quieren, se les hace, mientras la niña logra caer en esas telarañas, verdad, de los padres para poder ser víctima de violencia sexual. Y recordemos también que cuando este problema pasa en la familia, no necesariamente el tema de, el tema de, o el problema de violencia sexual, en el primer momento está la penetración, verdad, sino también viene un proceso también por parte de los agresores para poder chantajear, engañar a las niñas y empiezan con regalitos, empiezan con cuestiones de cariño, verdad, o con caricias, con toqueteos, hasta llegar al tema, hasta llegar al problema de la violación, verdad, cuando ya existe la penetración. Y muchas de estas niñas y adolescentes pasan años, sí, no cuentan, verdad, la situación hasta que logran en algún momento escuchar sobre qué es la violencia sexual, o en escuela les cuentan, o la familia, o un amigo, ellas saben que eso les está pasando a ellas. Ahí ellas caen en cuenta que lo que les sucede no es algo normal y es como logran romper ese secreto, ese silencio y podérselo contar a una persona cercana, verdad, que cercana a la familia. ¿Cómo hacer que estos conocimientos lleguen hasta las aulas entonces y hasta las alumnas? ¿Cuál ha sido la propuesta de ustedes o de otros grupos que conforman este conglomerado? Sí, tenemos entendido, verdad, y nosotros también hemos estado apoyando, contribuyendo a esto, de que el Ministerio de Educación tiene toda una propuesta para trabajar lo que es la educación sexual integral, que aquí abarca varios temas, el tema no solamente de derechos, el tema también de sexualidad, el tema de afectividad, sin embargo, no llega a todas las escuelas, verdad, los maestros no han sido como capacitados, sensibilizados, formados, entonces hay veces tenemos miedo, verdad, como educadores poder trasladar este conocimiento a las niñas. Entonces la propuesta es de que el Ministerio de Educación como que retome, verdad, o continúe fortaleciendo este proceso para que haya, o sea, tengamos la seguridad de que la información está llegando, está llegando a las niñas. Nosotros como refugio pues tenemos también un programa de prevención, verdad, donde trabajamos también el tema, y hay un tema que es lo de violencia sexual, la explotación y trata, donde trabajamos con niños y adolescentes, sí, y ahí es donde también hemos encontrado las niñas víctimas cuando dicen, a mí me está pasando esto, verdad, pero yo no sabía que era esto, o conozco que a una mi amiga o los padres de familia dicen, yo sé que una niña está pasando esto, o los cocodes también, verdad, decir, en tal lugar hay una niña que está pasando esta situación, entonces creo que la información es importante, y si una niña está informada, o un padre está informada, va a ser difícil, verdad, de que puedan ser víctimas de esto. Muchas veces, como usted lo dijo, ocurre en el seno familiar, ello implica que la madre de familia muchas veces se da cuenta, pero no denuncia. Sí, el problema acá, verdad, es que muchas veces las mamás también han sido víctimas de violencia sexual, entonces ellas no han resuelto la situación, ellas no saben cómo trabajarlo, si entonces caigan, verdad, callan, les da miedo abordarlo, decirlo, y lo otro también es que muchas veces las mamás también no lo denuncian, porque es el hombre, verdad, quien mantiene a la familia, y el hecho de denunciar sabe que se va a ir preso, quien va a dar el sustento, verdad, de la familia, y también no lo hacen, y otras veces también no lo hacen las señoras, no solamente por la codependencia que hay emocional, por la codependencia económica, el miedo, el temor, verdad, también a las represalias por parte del esposo, por parte del padrastro, del conviviente, sí, o también por no querer afectar a la propia familia, cuando es el tío, es el hermano, es el abuelo, o el temor también a la vergüenza, al ridículo. Hay signos o síntomas que son visibles que podrían serlo, digamos, para un maestro, él podría anotarlos y de ahí empezar un caso, un seguimiento, una denuncia, licenciada. Sí, las niñas o los niños que son víctimas de violencia sexual tienen cambios, verdad, comportamentales, de comportamiento, sí, muchas veces estos niños empiezan a tener problemas de aprendizaje, tienen problemas también de aislamiento, se aíslan, cuando ha habido una niña muy contenta, muy feliz, de repente vamos viendo a aquella niña triste, a aquella niña aislada, niñas que muchas veces también llegan a la escuela, que se han provocado cortadas también en sus muñecas, en otros lados que se autolesionan, verdad, niñas también de que las van viendo tristes o que también presentan problemas de llanto repentino, o que ya no llegan a la escuela también, entonces creo que para los maestros sí es importante como tener esas alertas, verdad, tempranas para poder saber qué hacer o poder también abordar a la niña qué es lo que está sucediendo y no solamente quedarnos conformes con que la niña diga nada, sino ver qué sucede, porque una niña que ha sido una niña alegre, verdad, y luego es una niña triste, una niña aislada, hay que poner mucha atención qué está pasando con esta criatura. Es una creencia popular de que ello ocurre la mayoría de veces en hogares de escasos recursos, ¿qué tan cierta viene siendo esta premisa, licenciada? Sí, no, mire, yo creo que, y lo hemos comprobado, verdad, la violencia sexual es un delito que se comete no solamente en familias de escasos recursos, sino también en familias de clase media, clase alta, verdad, lo que sucede es que los casos de clase media o clase alta no se denuncian, no se conocen, porque por el temor también al que dirá, por el temor que va a decir la sociedad, entonces se arreglan en lo público, perdón, en lo privado y no en lo público, a diferencia de las otras niñas, verdad, que sí buscan apoyo o la misma comunidad denuncia porque se dan cuenta de las situaciones, pero en el otro caso sí callan, hay silencio, no quiero decir que no se conocen casos, sí hay, pero son los menos. Ustedes conocen todos los días casos y algunos de ellos deben ser impactantes, ¿cuál en este momento les ha impactado a ustedes en refugio de la niñez? Para hablar de los casos de violencia sexual hay muchos, verdad, hay muchos y creo que la mayoría de los casos que llegan al refugio de la niñez impactan y es por el daño que provocan, pero hay casos que aún impactan más, no quiero decir que con los otros, son las niñas muy pequeñas, verdad, que como también producto de esto, les estoy hablando de niñas de 10, 11 años, que como producto de la violencia sexual quedan embarazadas, verdad, y que muchas veces estas niñas no saben qué les está pasando, lo que saben es que su cuerpo está cambiando, hay transformaciones, pero no saben que algo se mueve en su estómago, verdad, pero no saben qué es, y cuando se comienza a trabajar con ellas, que es un embarazo, no saben si es su hijo, si es su hermano, ¿qué es de estas niñas? Creo que estos casos impactan, impactan demasiado, verdad, y las niñas que también nosotros vemos que lo de violencia sexual provoca también serios problemas de trastornos, de personalidad, verdad, y son aquellas niñas que llegan casi al suicidio, que son niñas que ven todo gris, que ven todo negro, verdad, y no logran encontrar la alegría que debe de tener una niña o un adolescente, si no todo lo ven, lo ven, lo ven oscuro, creo que son, todos los casos impactan, pero hay unos que, como les digo, que sí duelen, porque son, duelen, verdad, lo que les pasa a las niñas. Gracias, tenemos un minuto para concluir, sus consideraciones finales, licenciada. Sí, acá pues poder considerar, verdad, lo que hablábamos, la importancia que es de poder orientar a las niñas y adolescentes en el tema tanto de derechos humanos como de educación sexual integral, verdad, para poder prevenir estos casos, estos casos en las niñas, verdad, y también otras de las consideraciones con los padres de familia, también, verdad, que protejamos a las niñas, que no dejemos a las niñas solas con desconocidos, verdad, porque no sabemos qué personas son las que conviven con nosotros, no sabemos qué persona es la que hay en escena de la familia, sino que las protejamos. ¿Qué personas o entidades deberían involucrarse un poco más en este tema? Sí, aquí hay varias instituciones, verdad, que tienen responsabilidad y como mandato para poderse involucrar en el tema. En primer lugar, tenemos aquí el Ministerio Público, verdad, el organismo judicial también, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, que es donde llega la mayoría de niños que han sido víctimas, cuando en la familia es donde está el agresor, como medidas de protección también. También tenemos la Procuraduría General de la Nación, como instancias, verdad, del sistema de protección de la niña y adolescencia, pero también creo que esto es competencia de todos. Y aquí también la Iglesia es otro sector, verdad, importante para poderse involucrar, y nosotros, la sociedad en general, verdad, que tenemos de proteger y cuidar a los niños y a las niñas. Licenciada López, gracias por estar con nosotros, entonces dándonos a conocer detalles sobre esta temática importante y, por qué no decirlo, preocupante para la sociedad guatemalteca, dado el incremento de casos, la incidencia mayor que se ve año con año de esta violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Con esto, pues, también nuestro aporte en TN23. Y a usted agradecer su sintonía e invitarle a quedarse aquí en TN23. Vienen programas y vienen noticias que también van a ser de su interés.